porque se fijó audiencia para el viernes para otorgarle la libertad al hombre que mató a los hermanitos Kruk. A José Cacha. Y está con nosotros Carla Pagliarici, la madre de Agustín y Abril. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Carla? Estoy. Situación complicada, compleja. Fue el 31 de diciembre que hablo con el fiscal y me da a conocer la noticia que la Corte Suprema había revisto la causa y había cambiado la carátula. Entonces, de homicidio culposo, que al menos para mí era un aliciente, eran 10 años, que dije, bueno, son 10 años. De repente, de homicidio simple a homicidio culposo hoy. Bueno, lo más llamativo es que han abierto las sesiones, como saben, estamos en feria, para, bueno, otorgarle la libertad a este sujeto, que, bueno, que mató a mis hijos. La verdad que me siento, me siento muy, veo a mis hijos y no, los veo mientras voy hablando y la verdad que no, es una pesadilla que todavía no despierto. Te imaginabas que podían llegar a pedir eso porque se estaba hablando y se estaba especulando con la chance de que solicitaran ese cambio, de hecho, por algo lo estaba tratando el tribunal. Te imaginabas que podía llegar a salir ese cambio, insistimos y lo volvemos a contar, de homicidio simple, con el grabante del número de víctimas, que era lo que le habían dado, a este homicidio culposo que le baja la pena y que considera que, como ya cumplió los dos tercios, Dios bien digo, puede salir. ¿Te imaginabas que esto podía darse o realmente te sorprendió? La verdad que me sorprendió porque de siete jueces que ha pasado la causa, todos dijeron lo mismo, todos sostuvieron la misma calificación y en este caso, por decisión unánime de la Corte Suprema, dijeron lo contrario. Entonces, la verdad que es confuso, no sé qué pasó, no sé por qué. La verdad que no me he detenido a leer todo el argumento. Yo entiendo profundamente tu dolor, pero quisiera saber si en alguna oportunidad tu abogado te explicó respecto del dolo eventual. Cuando se habla del homicidio simple con dolo eventual, siempre surge esta controversia porque lo que dice una parte de la biblioteca es que es muy, muy complejo comprobar que una persona se configuró que podía matar y aún así decidió seguir adelante con su accionar. Comprobar que una persona sabía que iba a matar o que podía matar e igualmente dijo voy a seguir adelante con esto. Eso es muy difícil de comprobar. Siempre hay una parte de la biblioteca que lo señala. Yo quería saber si alguien te lo había advertido. Sí, por supuesto. Sí, a lo largo del juicio, cuando arrancó el juicio, sí, claro que sí, pero nosotros tuvimos pruebas muy contundentes, testigos muy contundentes, pericias mecánicas muy contundentes en las que se dijo, a ver, este sujeto se representó que podía llegar a matar. En este caso fueron mis dos hijos y a mí en vida. Entonces, sí, yo lo tenía claro y de hecho se le dio una condena por homicidio simple. Había sido una condena ejemplar. Esto servía para muchos casos más como ejemplo. Que de hecho algunos consideran que fue ejemplo para otros casos similares. Exacto. Que vinieron muy cerca. Esto fue en diciembre del 2018. Exacto. Y ya en enero del 2019 hubo un hecho similar en el cual la carátula fue homicidio simple. Perfecto. Claro. Entonces, bueno, fue como sentar un precedente. Dije, bueno, de algo sirvió. De algo sirvió. Para mí era un aliciente. Y eso sentís que lo perdés ahora. Sentí que todo lo que peleamos, lo que se luchó, el esfuerzo, el dolor, el sufrimiento, sentí que todo se volvió para atrás. Además, también la Corte ratificó la absolución de los otros dos conductores que participaron en este incidente vial. Tremendo. Fue una conjunción, diría, perfecta. Para el accidente que pasó, si no hubiera sido el camionero que se atravesó, si no hubiera sido el que venía en contramano y alcoholizado. Pecaflores. Pecaflores. Y mirando al camionero. Si no hubiera sido por esos dos actuantes, casi ya no tenía por qué pegar el volantazo hacia nosotros. Entonces, son parte del accidente. No se entiende qué pasó. O sea, que es el segundo revés que vos sentís. Porque el primero era que estuviesen libres Miranda, el camionero, y Pecaflores, el hombre que, recordamos esto, conducía borracho. Un desencadenante de lo que pasó y estaba manejando borracho y en contramano. Y en contramano. Una locura. Para el juez Cusirat, en primera instancia, fue una simple falta de tránsito. Lo que a mí me implicó la pérdida de mis dos únicos hijos. Para el juez fue una falta de tránsito. Y ahora la Corte Suprema los absolve del todo, porque habíamos hecho un pedido de casación. Y recordemos, en ese entonces se estaba llevando adelante una obra, en ese tramo de la Costanera. Claro. Sí. Claro. Y en donde había un cartel donde decía la velocidad máxima para ese tramo, que había que reducir la velocidad debido a las obras en construcción de ese momento. A 20 kilómetros. A 20 kilómetros por hora. Se iba un poco más de esa velocidad permitida en ese lugar. Y quizás cuando presenciamos esa audiencia, en primera instancia, del juez Cusirat, que vos hacías mención, la verdad es que quedamos sorprendidos por cómo fue la mecánica del accidente. Pero bueno, de acuerdo a las pericias, consideraron que no habían sido el causante del mismo en relación a PECA. Claro. Sí, pero como te dije, fue toda una conjunción perfecta para que... PECA estuvo ahí y estuvo en el medio. Y estuvo en el medio, impidiendo en este caso que Casia, queriendo hacer una mala maniobra a mucha velocidad, a más de 70 kilómetros por hora o 78 kilómetros por hora, él quiso pasar por detrás del camión y se encontró en contramano a uno. Claro, si graficamos bien, el camión iba por Matienzo. Claro. Iba a cruzar el puente. Iba a cruzar el puente. En dirección oeste-este. Exacto. Sí, allí es cuando se encuentra con PECA Flores, ¿no es cierto? Claro. Que cruza en contramano. Bueno, hace esa mala maniobra, diríamos. Allí es donde Casia... Aparece por costa de... Aparece por atrás del camión porque... Y ahí se encuentra con PECA Flores. Entonces, se produce el accidente por querer evitar chocar con el vehículo de PECA Flores. Ellos venían, ustedes... Caminando. Cruzando, claro. Allí la... La costanera. No, cruzando en realidad... Veníamos caminando por el puente. Claro. Por el Sanjón, claro. Venían por la vereda de ahí y ahí es cuando son impactados. Digo, lo graficamos para que se entienda cómo fue la mecánica del accidente, porque ha pasado tantos años... Sí, sí, que por ahí no... Que lo explicamos en aquel entonces, pero de esa forma... Además, para refrescar que sin la imprudencia de unos, no hubiese existido la de otro. Eso, exactamente. Yo, la verdad, a mí realmente no me gusta preguntarte por esto, Carla. Pero, Miranda, ¿cuál sería su imprudencia? El camionero. Haber cruzado la avenida cuando tenía el paso y venía todo el tránsito por la avenida. O sea, él tenía que frenar y esperar el paso... Sobre el puente de Matienzo. Sobre el puente de Matienzo. Frenar y esperar y siguió. Y él se encuentra con Peca de frente. Claro, siguió y no solo que siguió, sino que fue a una velocidad extremadamente lenta que impidió... No tenía prioridad de paso. No tenía prioridad de paso. Eso era lo que se discutía en ese momento. Exactamente. Corregime si me equivoco. Sí, es así. No tenía prioridad de paso. Sin embargo, él pasa, cruza la costanera en una zona donde, recordemos que estaba en obras. Es como, está ahora parecido, estaba en esa ocasión. Exacto. Entonces había mucho ruido visual porque habían carteles, habían también... Tambores. Claro, exactamente. Bueno, lo estamos viendo en imágenes, ¿no? Esto era lo que se encontraba. Los tachos que señalizaban que había una obra en construcción. Por lo tanto, era bastante complejo el escenario de por sí para analizarlo, ¿no? Y ustedes ahí ven que ahí ese es el vehículo que está impactado sobre, diríamos... La reja. La reja de contención allí. Es el de Casia, ¿no? Sí. Perfectamente cuando uno llegó al lugar, nosotros llegamos casi al instante de haber ocurrido el accidente. Me acuerdo patente de aquel día porque íbamos a ocurrir otra nota y nos encontramos con el accidente y la verdad es que veíamos y analizábamos nosotros mismos cómo había sido. Era difícil descifrar qué intervención había tenido cada vehículo. ¿Qué pasó en ese momento? Porque ustedes lo ven y es espectacular el accidente en el sentido de lo que había ocasionado. Un nudo de autos que no entendía nada. Pero bueno, para eso investigábamos, para eso hicimos pericias, para eso hubieron miles de testigos, miles, una manera exagerada de decir, pero hicimos todo lo que teníamos que hacer para comprobar cuál era la culpabilidad de cada uno. Todos tuvieron culpa en mayor o menor medida. Tuvieron la culpa. Carla, ¿te quedan fuerzas para ir a una instancia nacional? ¿Qué es la última que quedaría? Fuerza voy a tener hasta el último día de mi vida por mis hijos, pero fuerzas para pelearla ya no, porque esto me demostró que la justicia no existe, que hay impunidad, que solo tiene injusticia quizás los contactos, los contactos políticos, o sea, hay dinero, o sea, hay no sé, esa gente tiene justicia. Yo como ciudadana común, como mamá, no logré la justicia. Teniendo toda la razón del mundo, yo sé que tengo la razón, me mataron mis dos hijos, tres imprudentes, y para la justicia no valió nada, nada valió, nada. Entonces, fuerzas voy a tener por Gasmín, Gasmín me necesita, pero para seguir peleando. Gasmín es tu bebé chiquita que tenés ahora. Gasmín tiene un año y medio, pero para seguir peleando por justicia, y ya me demostró que no existe. O sea que descartás cualquier tipo de avance. Sí, teníamos la instancia de poder ir a la nación, pero la verdad que, no sé, yo creo que el fiscal lo iba a presentar, iba a hacer el recurso, no lo sé, pero... ¿El papá de Agustín y Abril ha hablado con vos? No, no, no tenemos relación, no tenemos contacto, no, no, no. Pero, bueno, él pelea por su lado, yo por el mío, y se logró una cierta justicia, y hoy esa justicia se desvaneció, quedó en la impunidad total. El viernes, este próximo, es la audiencia para que este sujeto quede libre, después se hará la otra audiencia para ver cuántos años se le dan, por más que le den el máximo de seis años, ya ha cumplido una parte de la condena, cuatro años, sale en libertad, o sea que su libertad es inminente. Va a salir sí o sí. Justo para Reyes, yo tengo que ir a ese puente donde veo ahí las cosas de mis hijos, en esa bicicletita iba mi hija y voló, veo las zapatillas tiradas de mis hijos ahí, con los charcos de sangre, y yo tengo que ir a ese puente a llevarle un regalo de Reyes a mis hijos. Y este sujeto va a su casa a llevarle el regalo a sus hijos, abrazarlos, y los tiene. Yo no los tengo, me tengo que conformar con ir a ese puente. ¿Esperás que se comunique con vos, Casia? No, que voy a esperar, por Dios, si nunca me pidió ni siquiera perdón. ¿Nunca ninguno de los tres? Los otros dos, sí, Miranda y Peca, me pidieron perdón. Me dijeron que no querían, no querían que eso pasara y me pidieron perdón. Y este sujeto, un día se le acercó el abogado y le dijo, por compromiso, tenés que pedirle perdón, tenés que quedar bien. Me dijo, yo no quería hacerlo. No fue un perdón obligado. Carla, ¿tenés nuevos abogados para enfrentar esta etapa? No, 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 me representa el fiscal, el fiscal Fernando. Carla, te agradecemos mucho por haber venido. No, por favor. Te pedimos disculpas por el momento que también te ha tocado pasar, remogando esto, sabemos que es difícil. Gracias, quiero, quisiera agregar una sola cosa, que lo dije de fin de año, cuando brindé en casa, miré el cielo y les pedí perdón a mis hijos por no haber podido hacer más. Perdón, perdón, le dije, no pude hacer más. Mamá la peleó hasta el último momento. Ustedes saben que yo la peleé. Ustedes me acompañaron todo este proceso. La peleé mucho. Y ya no puedo hacer más nada, pero sí, lo que me quede por vivir, las voy a honrar toda la vida. Las voy a honrar. Y voy a hacer que nunca se olvide jamás de mis hijos. Jamás. Gracias. Gracias a vos, Carla. Gracias.